Mis niños, bienvenidos a un capítulo más de Confecciones con JH de la Cruz Ya saben que estamos aquí en la iglesia de nuestro amigo JH, el pastor del... Del bien Ey, ya pasaba mucho tiempo desde el último confesiones ¿Cuánto pasa? Un año Ya casi un año Un año De hecho, en el último video de confesiones, JH les puso un reto de likes ¿Cuál es el reto de likes, JH? 77.000 Son 77.000 ¿Y cuántos tiene? Ya tiene como 80, superó los 80 89.000 ¿89.000 likes? Uy 89.000 Así que para un cuarto capítulo de confesiones con JH, el pastor del mal Del bien ¿Cuántos likes tiene este video, JH? Vamos a pedir 100.000 likes 100.000 100.000 likes, pero también vamos a poner un reto Vamos a hacer un reto O sea, si este video llega a 100.000 likes JH, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Confieso que le quité a hacer algo No, mentira, no No Estamos en la iglesia No, mentira, estamos en la iglesia No, estamos en la iglesia No, no, no Estamos en la iglesia Pero por si la moscas No, no, no ¿Qué vamos a hacer si esto llega a 100.000? Nos tiramos de un parapente De parapente De parapente Si este video Pero a mí me da miedo, ¿no? Esa es la gracia Si este video llega a 100.000 likes JH, la cruz y yo Aparte de hacer la cuarta De capítulo de esto Vamos a tirarnos de parapente Y también estamos a grabar un vlog Y todo eso Y toda la vuelta Sin nada más que decirles Pasemos con las confesiones De mis seguidores Ok La oración, claro Estamos en la iglesia La oración, la oración Quiero meterte en mi habitación Ok Empezamos con la primera JH, confieso Que una vez Cuando estaba chiquito Me hice ¿Cómo lo digo? El Vladimir Un Vladimir Al lado de mi mamá Que estaba dormida Uy, no ¿Y quién es ese? No, es un enfermo Yo seguro que el parcero Le mandé bigote No se hubiera animado Ni queda Mariquita Es una pala La mamá No, y hay que no respete Yo creo que el que hizo eso Hacen un serio actualmente No, y esas cosas No son de Dios ¿Qué es esa falta de respeto? Y fuera de eso O sea, muy rico Pero al lado de su mamá No, no, no Pero ni tampoco El lo de la mamá Que estamos en la campaña No hay Vladimir Una oración es a dormir Cada vez que tú Una oración es a dormir O sea, cada vez que tú Te das ganas de Ore, ore En vez de eso Oro y la oración es a dormir Oro y acuérdense a dormir Muchachos Si hay el Vladimir No hay la Biblia No, no, no Al revés Al revés Si hay la Biblia No hay Vladimir Eso No, se le está pidiendo mucho No, porque que se case Que se case No Yo creo que ya está grande Vea, ¿qué tal esa penitencia? Que nos mande una foto O sea, a mí por Instagram De la tarjeta de crédito de la mamá No, no, no Como que no, huevo Bueno, no me lo vuelvo a hablar entonces Bueno, continuamos Siguiente confesión Dice así Imagínense que siempre que me hago Otro de Vladimir Ey, ¿ustedes solo saben hacer Vladimir, huevo? Confíxeme algo chimba Ey, peli, confieso que Tengo tres cadáveres en la nevera Dígame algo más interesante No, eso no hay de Dios ¿Cómo? No, lo matarás Dígame algo más interesante Imagínense que siempre que me hago El Vladimir Al otro día me pasa algo malo Eso se llama Pecado No, es el diablo Ah, claro Cuando pensamos en el enemigo Pensamos en el pecado, ¿no? O sea, cuando yo me hago Cuando yo me estoy hablando de Vladimir Pienso en el diablo Pecado Pero el pecado es tan rico Esos son señas de que no Es que no lo sigas haciendo Es que es malo Es que es malo Porque si eso fuera bueno Le iría bien Le iría bien Pero a ver, por ejemplo Yo me lo hago y me va muy bien Mentira que no No lo haga que eso es No lo haga que eso Es malo Me va a tocar cambiar ya de Usted es acólito mío, ¿no? Que yo soy el pastor Yo soy su acólito Pero me va a tocar cambiarlo Porque vea, imagínese Porque usted se está haciendo algo Que es pecado Que nosotros no lo hacemos Botache Yo soy seguro que alguna vez Alguien de la iglesia Tiene que hacer un Vladimir Pero hay que Antes de De conocer ¿Sí? Cuando ya conocen Ya se sabe que Por eso se casan No lo sé No lo sé Vea, está así de diferente Dice Confieso que Botache Estuvo en mi casa En Ibagué Sí Alguien Más o menos estuvo En Ibagué Sí, sí Dice Y como perdió en FIFA Hizo un final feliz En mi cara He quedado traumado Desde ese día ¿Cómo ha hecho un final feliz? O sea, como que Le ganó usted en FIFA Y usted le hizo un final feliz En la cara ¿No sabe cuál es el final feliz? No Para que usted le celebre en la cara Y le hice la de Cristiano Ah, sí, sí Ah, sí ¿Y él por qué quedó traumado? Más que porque El que va gustando Le quedó gustando En mi celebración Del Cristiano Tírate una, tírate una, tírate una Pero estamos en la iglesia Ah Pero entonces si Cristiano Va a la iglesia No puede hacer un show No, no van a ver ¿Cómo que no? ¿Por qué? En la iglesia solo se puede decir Sí Y no puede hacerla No, no Es que eso es desorden En reverencia Ey, hijo Pieza Dígale Ey, penitencia, penitencia, penitencia No, pero eso no es de penitencia Bueno, no, eso no es de penitencia Lo único es que prepárese más Entrene para volverle a ganar con bendición Y celebrarle con bendición Uy, qué otro final feliz Sí, así es Confieso que por una ex Me gané una amenaza de muerte Hay que ser muy estúpido Para usted ganarse una amenaza de muerte Por una ex novia Por una mujer en general Dice Hubo denuncias de por medio y todo Pero gracias a JH El otro parcero Abrió los ojos Y ahora Somos novios ¿Cómo así que gracias a mí? De pronto él lo siguió a usted Y un momento otro se dio cuenta De que le gustaba Que le gustaba La ex No El otro man con el que tenía el problema Estaban dos manes que tenían un problema Por una ex Y los dos quedaron de novio Y los dos quedaron de novio No Otro no hay tejido Ey, no Ey No fue un hable JH En el reino del señor No, no Pero no No, no, no En el mundo Porque en el reino del señor Las cosas como son Pues este es el reino del señor No lo funen No, no pasa nada Es que es mi pensamiento Entonces funenlo Ahora en Twitter A este parcero en todo Que él quiere otra funa Continuamos Admito que le tengo ganas A otra mujer Teniendo novia Ey, no Eso en los 10 mandamientos Pecados se llama Coicia No codiciar a la mujer De tu prójimo A usted Pero la mujer del prójimo Está soltera O sea, no tiene prójimo O sea, está soltera Ah, bueno La puede codiciar Entonces se llama No, no la puede codiciar Porque eso es sabuterio Dice Jesús Que el que mire a una mujer Y la codicia Ya pecó en su corazón ¿Cómo así? Entonces yo voy en Instagram Y en Instagram Me salen en la pantalla Un culo gigante Y yo Uy, qué rico Ya estoy pecando Ya está pecando, claro Porque eso los lleva A tener a usted Pensamientos ya más sexuales Y eso ya los lleva A excitarse Y es por eso Que entran en el proceso De desblame No, no, no Yo soy fuerte No es que yo Estoy en un proceso De preparación El caso es que ella También tiene un casi algo Ah, bueno Entonces si hay un prójimo Ahí más o menos No es prójimo del todo Es como un malo menos De esos amigos Hoy en día De esos amigos Amigos que Amigos con confianza Sí, de esos amigos Que culean Ey, pero eso no es de Dios Pero si Dios nos hizo Para eso O sea, para Pero bajo un matrimonio Es que eso es lo que estamos Ok Pero esos amigos Que comen pues Dice Y nosotros O sea, la pelada que le gusta Y él Él tiene novia Y la pelada tiene un casi algo Dice Y nosotros empezamos A comernos a escondidas Ey, en serio Uy, eso es un de No, no, no Y ese Ese mantiene cara Ese mantiene por ahí 14 años Que los niños de 14 años Uy, yo no hay que oír De 13, 14 Uy, yo no hay que oír Que cuentan una cosa Que yo no sé si eso es Yo apenas a los 14 Me estaba metiendo La primera borrachera ¿Cómo es eso? Que usted ya está culeando No, no Eso no es de Dios Yo a veces me pregunto Porque eso Eso Ni siquiera No, que eso no cabe en la mente Ahora quiero terminar Con mi novia ¿Por qué hace con la otra? Porque no quiero Que ella ande lidiando Con un bobo Hijo de puta Como yo Esto se lo puso Digo, con un bobo Tarado Como yo O sea, por lo menos Bueno, no, usted es una gonorrea Pero No es la grosería No es la grosería Estamos en el templo de Dios Perdón Diosito, perdón Perdón Cristiano Pero por lo menos Es consciente De que es una basura Y la va a dejar La quiere dejar Porque él sabe Que es una mierda Aunque ya la cachonease Pero dice Besos en ese culo Ey No, hay ni Ey, pero ¿por qué lees esas cosas? Bueno, yo sé que la consejaría Que la consejaría Este parcero Primero, denle usted el consejo Y luego lo doy un consejo yo Porque esto es serio, papi Es un problema serio Bueno, el consejo es que Dentro de una relación Nunca debe haber engaño Ni mentira Por eso es que estamos Como estamos Y las relaciones Hoy en día son un desorden Por personas así Inserias como Como usted Como usted En la cámara Como usted Pero me va a pesar Ser tan duro Tú eres el lado fuerte Y yo soy el lado amable Y yo soy el Haga, haga Pero sea más amable No, que pobrecito No, no, yo soy fuerte Que tal que este niño Después de ver No es que se están confesando Es porque tienen confianza En nosotros Y ellos vienen a nosotros A que los aconsejemos O ellos vienen Donde ellos le insulten No, no, no No, no, no Yo le digo que Le pidas el perdón A tu novia Y decías O rompe esa relación Porque es que Como es posible Y también pidele Perdón a tu amiga Pero que se solucione Y que su amiga Hable también con el novio Y que no lo va a hacer No juegue con los corazones Porque por eso Es que hay muchas mujeres Por ahí Que ya no creen En los hombres Y hay muchos hombres Que no creen en las mujeres Por este tipo de situación Yo no creo en las mujeres Yo lo llamo a volver No, no, no Que yo me voy a volver Un youtuber muy exitoso Ya, ya, ya Ya terminó Sí, sí Yo digo Primero de todo Primero de todo Soy una basura de persona No, pero No, no, no Yo soy No, yo le digo las cosas De frente Es una basura No, no, nadie es basura Segundo Ofrezcan un tribu Y los tres felices No, pero entonces Estamos buscando solución ¿Y cómo? Es que no, nada La única solución es Aprenda de sus errores Ya no hay nada que hacer Píale perdón a la que era su novia Espero que la deje Déjela de verdad Píale perdón Y deje a la otra también No, pues si ya Le dejo a una por la otra Es que hay que con la otra Que va a quedar solo No, porque la otra Tiene también otras relaciones No, pues que la otra Deje a la otra también Y quedan los dos felices No, penitencia Penitencia Dos vueltas a la cancha Dos vueltas a la cancha Y vaya a la iglesia El año pasado Estaba en once O sea, grado once Ya se iba a graduar del colegio Tenía una amiga Que era novia De mi mejor amigo Entre muchísimas comillas Mejor amigos Porque hoy en día No hay amigos Solo conocidos Métanlo en la cabeza Todas unas mierdas Pero acaban el año Y mi amigo Le quería terminar Yo le propuse Que yo me besaría a la novia Y así tendría una excusa Para terminarle El ex parcero dijo que sí Ex parcero Ya no son amigos Sí, ya no son amigos Ex Dijo que sí Y yo le hice el favor A mí es un amigo de verdad O sea, que yo estoy cansado De mi novia Y un amigo llega y me dice No, hágale que yo Y me la beso Y me la como Para que tengan Pretenso para terminar Eso es un verdadero amigo Muchachos ¿Consigan amigos así O no? No ¿Por qué? Si me estás diciendo un favor Él nunca supo Que yo ya me estaba metiendo Con la novia de él Antes de eso Y él nunca supo ¿En serio? Para rematar No me arrepiento De nada Por eso, sí Eso es un amigo ¿Ustedes creen que eso es un amigo? ¿Cómo? Él sería mi mejor amigo No, ¿cómo así? Es que no, ni por el hijo de puta Espero que esté viendo Su ex parcero La puñala y el hígado Tres veces No, bacha, ya tampoco Otache, pues es como hacer O sea, se hace el humilde Que yo soy el mejor amigo suyo Venga, yo me la beso Para que termine Y ya se estaba metiendo Pero, pero, pero Estamos aquí para dar soluciones No para mandar A ver, da, da Estamos aquí para dar soluciones Porque estamos en la iglesia Estamos en la iglesia Estamos en la iglesia Listo, Otache Solución Solución La falsea es irte por todos lados Por eso mira Con quién anda Y te diré quién eres ¿Sí? Yo pienso que Yo nunca tendría un amigo Que se meta con mis exnovias O sea, yo nunca tendría un amigo Que después de que yo termine Con una mujer Él se haga mucho con ella Haga directo en Twitch con ella O sea, haga citas así Es que haga el Monsar O sea, voy a desayunar con ella Yo nunca tendría un amigo así Pero usted no me están tirando a mí ¿No? ¿Está usted? No, yo no le estoy tirando a usted No, no, no ¿Por qué? Porque yo, yo por ejemplo Soy muy amigo de su exnovia, ¿no? Yo, no, no Yo no le estoy tirando a CJH Tranquilo, yo sé No Por eso, sí Porque es que en mi caso Por ejemplo, yo soy muy serio Usted es muy serio Yo soy el pastor Yo de hecho Soy su amigo Que independientemente Pues su exnovia Sea muy amiga mía Y que salgamos a comer Porque la ama ¡No, mentira! ¡Estamos en convenciones! ¡En convenciones! ¡Ya, ya, ya! ¡En convenciones! ¿Quiere que usted sale a comer con ella? ¡No, no, no! ¡Porque la ama! ¡No, no! ¡No, convenciones! ¡Ya, ya, ya! ¡No, mentira! ¡Ay, no! ¡Ya, ya! ¡No, pero usted cómo va a golpear al pastor Por una broma! El pastor que me robó a mí el exnovia ¡No! Podemos continuar con el caso del joven En la iglesia nos damos la paz La mano de la paz ¿Sí, eh? Bueno, penitencia Por asqueroso Porque es una basura de personas La penitencia es Yo digo que con su amigo Usted tiene que hacer 20 de cuello ¡No! ¿Pero usted acuerda 20 de cuello? No Pues el ejercicio del cuello, sí O sea, como para que lo relajen 20 de cuello Y también, por favor Sean amigos Que esa amistad no se pierda No, J.H., así ya no hay nada que hacer ¿Ya? No hay nada que hacer, sí Pero se pueden, se pueden Yo sé que sí, inténtenlo Confieso que a veces Miro los videos del narizón Sin darle like ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué vos qué? ¿Ves los videos de YouTube? O sea, que yo veo confesiones Y no le digo J.H., ver mis videos sin darle like ¿Eso es? Pecado Eso es pecado Eso no es de Dios Así que... Vos no vas a ir al cielo, gran p***a No, no le digas Digo, digo, digo Si va a ir al cielo porque es de... Porque de ahora en adelante Le va a dar like a todos mis videos Por supuesto, like a todos los videos Muchachos, ¿pero qué está pasando? Toquen la campanita en el dedicatín No, toquen la campanita en el dedicatín Ajá, ajá No aparece más de campana La suya... Otachi, no, la mía apareció un pico La suya apareció una campana Güey, rascas como yo Díganme, yo una vez en los comentarios ¿Quién tiene más nariz de campana? Otachi Lacruz o Pelicanger Pelicanger, sí o no Confieso que nunca he tenido novia Dele consejos para que tenga novia Pues yo tampoco he tenido novia Mira que usted es grande, ¿sí, eh? Yo, yo, gigante Chalau, mío Es una pelea de boxeo Sí, yo No, usted ve que En la iglesia no se pelea No, pero vamos a pelear Pero parece así Ahora nos sacan click Peleando en la iglesia No, no Amor y paz en la iglesia ¿Qué tal les ha parecido, muchachos? Dios los bendiga Estoy enamorado de alguien Ese alguien salió embarazada de mí Solo tengo 15 años ¿Cómo así? ¿Qué le embarazó a la niña Que le gusta aparecer en 15 años? Los dos Los dos Yo voy a la juventud Yo tenía hasta generada Y ahí está el problema ¿Quién va a cuidar de ese niño? Es el problema Los papás son Inútiles, claro Papi Sin gorrito no hay fiesta No, oye Por el ano No hay enano No Usted no es de Dios Usted está cometiendo mucho pecado Y por eso el Espíritu Santo Lo está castigando Perdón, perdón No, el mejor consejo Es que ya 15 y 15 Lirso ya Tengan ese niño Y miren a ver Háganse responsables ¿Cuál es la barriga a puño? Yo no sé No, no Ni ahí es de ya Váyase los dos mil Que le van dando para el recreo Váyanlos guardando Vean Alcancidita Vean Están muy graves ¿No? Ey, no Pero voy a demostrar mi economía No, la verdad es que es un pobo de mierda Confieso que una vez estaba en la casa de un amigo Y me dieron ganas de ir al baño A cagar Y no había papel Y se limpió con la toalla de la mamá Ey, eso no es de ellos Y esto se va a caer con el culo cagado Ey, pero para eso hay agüita y jabón No gas O la media Yo hubiera hecho las medias Las medias Era más decente que con la toalla de la cara de la mamá de un parciel Literal, 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 a mí me ha tocado con una media. ¿Ah, se lo ha tocado con medias? Sí, 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 confieso que sí. No, yo me he hecho los pantalones muy cagados. No, no, yo prefiero, yo me he quitado la media y venga pa' acá y ya. Y la guarda en el bolsillo. No, yo he hecho los dos, yo he hecho lo que íbamos a guardar. Me he quitado la otra pa' quedar sin medio, que te voy a quedar con una. Me he tocado así. Todo es una bendición, pero lo de la toalla es un pecado. Imagínense esa toalla blanca. Toda café. Ay, no. La mamá. Con un pedazo, con un frijol acá. Pero la mamá bañándose. Yo creo que sí. Al otro día hubo reunión en esa casa. Hubo reunión. Hubo reunión en esa casa y nadie escomió hasta que no dijeron la verdad. Y al pobre niño le tocó y sí fui yo, mamá. Y la pela que te dio. Con la toalla. Confieso que una vez dejé que mi ex, que en ese entonces era mi novio, se quedara en mi casa escondida. Como mis papás no sabían que él estaba ahí, pues no podía ir al baño. Él estaba que se cagaba. Y mi solución fue ponerle una bolsa para que él cagara. Y tocó botar la bolsa por la ventana. Ey, na. Aquí no hay ningún consejo. Es una confesión como tal. Pecado no es. Cagar en una bolsa no es pecado. El pecado fue lo que hicieron después cuando culiaron. Y él no podía salir de la pieza porque... No podía salir. Y luego, ¿cómo salió entonces? No, más que también se tiró por la ventana. ¿Sí o no? Cayó al lado de la mierda. Dices que una vez me puse mayonesa en la mondapa para que mi perro me la chupara. Eso es asqueroso. Yo lo he probado, pero no es tan... No, pero ¿cómo se...? Dios bendiga a todos los que hasta el momento están viendo. Les saluda J.H. de la Cruz, Pelicanje. Y siempre con Dios. Pero bueno, mis niños. Hasta aquí este video con el señor J.H. de la Cruz. J.H. nos recuerda por favor cuántos likes hay que llegar en este video. 100.000 likes con ayuda de Dios y con ayuda de ustedes. ¿Y qué pasa? ¿Y llegamos a 100.000 likes? Pelicanje se tirará de un parapente. Los dos. Pelicanje. Los dos. No, no, aquí a mí me da miedo. Yo quizá... A mí también, pero me va a tirar. Los dos nos tiramos. El parapente lo grabamos todo y lo subimos. Así que sin nada más que decirles, muchachos, el Pelicano... J.H. hace la oración. J.H. hace la oración. Todo el día con el tetra pa bancar la vida. Ahora sí, muchachos, el Pelicano... Y J.H. de la Cruz... Se despiden. De confesiones 3. Sí. Sin nada más que decirles, los queremos mucho, muchachos. La buena. Un beso en la fe. Un beso en la fe.